...género ilustrado. Bueno, ¿cuál es la historia de Dorian? Porque lo plasmáis aquí, ¿no? Al final. Hoy día, más que nunca, es muy importante tener armas para enfrentarnos, pues, un poco al día a día, ¿no? A las vicisitudes de la vida. Tuviera las letras más significativas del grupo, ilustradas por artistas plásticos, pues, y reinterpretadas por artistas plásticos, ¿no? Nos pareció una idea brillante, pero a Belly se le ocurrió que trabajáramos, en lugar de con un solo ilustrador, con cuatro. Uno por cada álbum de estudio de la banda. Y, además, le dimos una vuelta de tuerca al asunto y dijimos, oye, ¿y por qué no aprovechamos que va a ser nuestro primer libro y no le explicamos a la gente la historia de la banda y soltamos algunas cosas que no habíamos explicado nunca en público sobre estas canciones y sobre la propia historia de Dorian, de canciones que fueron, pues, muy importantes al principio de la carrera de Dorian. Por ejemplo, Te echamos de menos, que es una canción de nuestro primer álbum, que seguimos tocando en directo hoy en día y que está dedicada a una persona que se nos murió. Bueno, nosotros tuvimos más de 20 rechazos de discográficas. Más de 20 noes. Son muchos. Es una barbaridad. Lo contamos en el libro también. La canción El temblor, mucha gente no sabe que está inspirada en un hecho real, y es que, estando en México, vivimos un temblor muy fuerte. Literalmente estuvo a punto de caernos un edificio en la cabeza y esto es literal, o sea, no es una imaginación. Se estaba cayendo y, afortunadamente, justo en el momento que ya se empezaba a caer el techo, se paró y pudimos salir. Hay muchas grandes canciones que han aparecido en discos, que acaban siendo, pues, canciones relevantes en la discográfica de grupos que aparenten como en el último momento. Dorian, Armas para volar, ya lo podéis tener en casa. Muchas gracias. Un regalazo para estas Navidades. Sí, porque nos habéis dado también un ejemplo de lo importante que es la letra, la composición, en la música, en nuestro país y en todo, internacionalmente. Chicos, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.